El amor nace de la apariencia o del corazón. ¿Hasta qué punto es correcto cambiar por amor? Esta es la corona maldita, un cómic creado por Pencil y doblado por su servidor sin vergüenza. ¡Disfrútenlo! Descuida, te devolveré la corona pronto. Solo imagina que estás aguantando la respiración. ¡Por favor! ¡Sé rápida! ¡Ya me empiezo a sentir mal! Bueno, aquí vamos. ¡Oh, oh! ¿Chompi? ¿Kamet? ¿Bú? ¡Chicos! ¿Chicos, están bien? Digan algo, no puedo ver nada entre todos estos destellos. Estoy bien. Bueno, lo suficiente. Su majestad, ¿se puede levantar? ¿A quién eres tú? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Soy Kamet, por supuesto! ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi voz? Oye, ¿por qué te pusiste mi corona? Ah, está justo ahí, en tu propia cabeza pálida. Ah, esto es fascinante. No, lo siento. Oh, igual que aquí. Parece estar en algún tipo de fase, flujo, espacio, tiempo. Ah, debo de realizar pruebas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Kamet? Entonces, ¿qué fue eso, Kamet? ¿Esa bomba brillante convirtió a todos en la habitación en una chica para siempre? Me temo que no quedó solo contenida en esta habitación. Su excelencia. Estas fuentes de energía utilizan las esporas mágicas como medio de transferencia de hechizos. Estas atraviesan los objetos sólidos con facilidad. En cuanto a su duración... La corona se rompió y todas sus esporas mágicas se lanzaron a nuestro entorno. A menos que encuentre una manera de eliminar las esporas de la esencia de nuestra vida, estaremos atrapados con una infección fúngica mágica de por vida. ¡Wow! ¿Me saldrá Pichami también? ¿Por qué? ¿Qué? ¡No! Yo solo me convertí en una todet que... ¡Jefe! ¡Digo, jefa! ¡Terribles noticias! ¡Hubo una gran explosión de chispas brillantes! ¡Y ahora todos en el reino son una niña bonita! ¿Qué hacemos ahora? ¡Nadie sabe quién es quién! ¡Que no es justo! ¡O incluso Bloody Gomba se puso bonita! Lo siento, Chompi, pero no puedo dejarte comer a los amigos de Mario. ¡Pero Chompi no iba a comer toda! ¡Sólo iba a darle una pequeña probadita! ¡Las tropas están esperando por usted, jefa! Damas y... bueno, damas. Ciudadanos, iré directo al grano. Un poderoso hechizo se salió de control de forma explosiva y... bueno, los resultados saltan a la vista. Pero este no fue un acto de guerra de otra nación, ni creemos que sea una situación que amenace la vida. Por lo que no había necesidad del pánico. Por ahora, Kamed está trabajando en una solución. Mantenga las operaciones normales hasta nuevo aviso. Nuestra prioridad en este momento es contener la difusión de noticias sobre la situación de nuestro reino. Para detener a todos los viajeros y parar todo el tráfico que entra y sale de reino Koopa. ¿Ah? Ah, cuando no llueve diluvia. Desearía que Mario estuviera aquí. Realmente podría usar algo de apoyo moral. Puedo ofrecerte mi hombro para llorar. Ahora que tengo uno, me resultaría muy divertido verte llorar. Oh, sed. Y eso es todo. Mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. ¡Ay, hasta que por fin puedo usar una voz de hombre! No tengo muchas voces femeninas. Espero que todas se escuchen un poquito diferente a lo que sea. Entonces, no es buena idea tomar algo frío cuando estás grabando. Tengo la lengua dormida. Ja, ja, ja. Por menso. Sí, es increíble. En el mundo de Bouzé también existe el coronavirus. El virus de la corona. Solamente que aquí te convierte en una hermosa mujer. Y pues acá te da gripita. Y si no te cuidas, ya saben. Cuídense y quédense en casa encerraditos viendo mis videos. Y pues vamos con los saludos. Y ahora sí, esto es todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. No se te olvide de seguirme en mis redes sociales. Recuerda que tengo Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Sumad ya unas cuantas cosas tiene uno por internet. Pero en fin, espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.